A ver, la SEP admite que los preparatorianos no han desarrollado habilidades de pensamiento. Pero miren, se están quejando porque la Universidad Nacional Autónoma dio a conocer los resultados del examen de admisión. Fueron rechazados más de 90% de los aspirantes a una licenciatura. ¿Se acuerdan que nos habló una muchacha que estaba triste? Bueno, pues fíjense el porcentaje. Nueve de cada diez muchachos que presentaron el examen no consiguió un lugar. ¿Era física nuclear o relatividad o qué temas eran? Bueno, pues todas las materias. Simplemente aritmética. Sí, conocimientos generales. Pero ya muchos vamos a pensar que alcanzan los aciertos que se requieren. Pero son tantos que ya se va estrechando por azar al final. Tienen que entender eso los muchachos también. Es que ¿cuál es la alternativa? ¿UNAM o Politécnico? ¿Cuál es la otra alternativa que tienen los estudiantes para poder seguir estudiando una universidad particular que te cuesta 55 salarios mínimos al mes? 14.000 estudiantes aceptados de 140.000. Las carreras Biología, Medicina, Enfermería, Ecología, Odontología, Psicología, Química y Farmacia, las más demandadas. En esas apenas fueron aceptados 3.000 estudiantes. La carrera con mayor demanda fue la de médico cirujano. 12.000 solicitudes. Solo fueron aceptados 184. Administración, Derecho, Economía, Ciencias de la Comunicación, Sociología, Relaciones Internacionales. 35.000. Solo admitidos 5.000. Los aspirantes a estudiar Derecho, 5.000. Fueron aprobados solo 585. Administración también, una demanda muy alta. 5.000. Solo admitidos 400. Computación física, Geosciencias, Ingeniería, Civil, Matemáticas, bueno, de ese tipo, 31.000. Solo admitidos 3.000. Arte, Diseño, Enseñanza de Inglés, Filosofía, Canto, Historia, Composición. 13.000. Solo admitidos 2.000. Hay carreras saturadas, pero hay otras que no cubren las vacantes. Algunas en las que ningún joven pasó el examen. La Licenciatura de Desarrollo Comunitario para el Envejecimiento tenía 46 lugares disponibles. Presentaron 6 alumnos el examen. Ninguno aprobó. Otro caso es la Facultad de Aragón. La Licenciatura para la Planeación del Desarrollo Agropecuario. Ofreció 97, solo se cubrieron 50. Licenciatura en Desarrollo Territorial, 32 lugares. Solo llegaron 4. Gabriel, ¿dónde lo llaman? Pues... Muy bien. Ah, filosofía y letras abrió un lugar para letras alemanas. Solo llegó una persona... En letras francesas, solo 15 de 37. Pues... La oferta ahí está, pero ahora se están quejando. Esa no es una universidad que da educación al pueblo. Son unos elitistas. Ya abrieron, ¿no? En la esquina hay una. Ahí está, allá va a funcionar la Rosario Castellanos. Vamos a ver. Ahí están, ahí están. Que se vayan ahí. Pues... ¿Qué van a hacer todos esos rechazados? Pues van a terminar en las universidades que creó el gobierno de la ciudad. Pero hasta ellos reconocen... Hay una ahí en la Colonia del Valle, en un edificio muy grande, que antes era una escuela particular, muy grande, con salón y biblioteca. Tiene una biblioteca muy amplia, porque se ve desde la calle. Nunca he visto un alumno en la biblioteca. Nunca. Nunca. Pero las opciones... La ciudad de México, y esa escuela era lo que era antes el israelita, el instituto. Ah, ¿sí? Israelita, sí. El politécnico, la UAM. Heredó la universidad de la Ciudad de México. El politécnico, la UAM, la pedagógica. ¿No? No son otras opciones. Son opciones, sí. Lo que se incrementó fue la educación a distancia.